Hermano Cuerpas, mi pareja me dejó antes de casarnos. ¿Cómo hago para olvidarlo? Meditando en la Palabra de Dios. En Isaías 26, versículo 3, dice la Escritura, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si tú meditas en la Palabra de Dios, recibirás grandes bendiciones del Señor. Conforme al Salmo número 1, allí dice que todo lo que haces prosperará.